En nombre de la mesa de la Unidad Democrática, nos reunimos en la mañana de hoy, muy temprano, con Monseñor Sherry y con Monseñor Giordano, para darle una bienvenida a nuestro país. Y en ese contexto se reiteró la invitación a esta reunión a la que acudimos gustosos, como acudiremos a toda reunión a la que seamos invitados por el Vaticano. Bueno, vinimos entonces en primer lugar exactamente a eso, a darle la bienvenida al enviado del Papa, Monseñor Sherry, ese nuncio apostólico de Buenos Aires, la ciudad donde se desempeñó durante tanto tiempo el Papa Francisco, y su palabra para nosotros es cercana y merecedora de mucho respeto. Por eso estamos acá. Sobre todo cuando la presencia del enviado de la Santa Sede se verifica en momentos muy tensos para el país, muy rudos incluso, diría, para el país. Ya hace varias semanas la mesa de la Unidad Democrática tuvo la iniciativa de solicitar la ampliación y fortalecimiento de la mediación al conflicto venezolano con la incorporación de la Santa Sede. Mas no habían ocurrido entonces los hechos que en las últimas horas, en los últimos días, han crispado aún más los ánimos de nuestra población. Me refiero concretamente a la operación de secuestro contra el referendo revocatorio perpetrada, de secuestro judicial perpetrada contra el referendo revocatorio el pasado jueves, y los lamentables, muy lamentables sucesos de violencia que ocurrieron ayer en el Palacio Legislativo. En medio de una situación como esa, entonces es un bálsamo, no solamente para la MUT, sino para todos los venezolanos, la presencia del enviado personal del Papa Francisco. En segundo lugar, vinimos a esta reunión a informarle a tanto el representante del Papa, como al nuncio apostólico, como a los expresidentes. Lo que está planteado por parte de la Unidad Democrática en esto que hemos denominado una nueva fase de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad, es claro que hoy hay una agenda de la sociedad democrática, tanto en términos institucionales como en términos sociales, para lo que hemos denominado la restauración del hilo constitucional y la restauración plena de la democracia en nuestro país. Eso aprovechamos entonces esta oportunidad para plantearle a los distinguidos expresidentes y al representante del Papa, de esta agenda hecha explícita, tanto en las declaraciones de la Mesa de la Unidad Democrática del pasado viernes, como en la sesión de la Asamblea Nacional del día de ayer, y las implicaciones que eso tiene. Debo informar también, con beneplácito, que tales planteamientos fueron recogidos por el representante del Papa y por los expresidentes, e incorporada esta preocupación en el comunicado que acaba de leer el Monseñor Herri. Finalmente, vinimos también a solicitar que interpusieran estos distinguidos amigos de Venezuela sus buenos oficios a fin de garantizar en los días por venir el derecho constitucional, el ejercicio libre del derecho constitucional a la libre manifestación, a la manifestación pacífica. Debo informar también que esto fue recibido con beneplácito y que además en la interacción que tuvimos con los representantes del gobierno, incluso se llegó a un acuerdo positivo de integrar una comisión conjunta para garantizar que todas las movilizaciones que se produzcan en los próximos días en efecto se realicen en medio de un clima de paz. Finalmente, porque el acuerdo que tuvimos previo a esta reunión fue que estas intervenciones fueran breves simplemente para expresar por qué estamos acá y cuál es nuestra expectativa hacia el futuro en relación a este proceso. Finalmente, queremos decir que es necesario que los venezolanos resignifiquemos la palabra diálogo. Es muy importante eso. Diálogo no puede seguir significando para unos venezolanos una suerte de estrategia del gobierno para ganar tiempo. Diálogo no puede significar para otros venezolanos una suerte de mecanismo de la oposición para acercar al régimen. No. Diálogo tiene que significar para todos los venezolanos un instrumento, un espacio de lucha, sí, para construir un país mejor para todos. Eso es el diálogo. Hay espacios de lucha. Las instituciones son un espacio de lucha. La calle es un espacio de lucha. El diálogo también lo es, pero un espacio de lucha para bien de todos, sobre todo para bien del venezolano humilde, del venezolano que tiene hambre, del venezolano que no tiene medicinas, del venezolano que sufre la violencia, de ese venezolano que es la inmensa mayoría de este país que quiere una solución urgente a los problemas que confronta nuestra nación. Para ellos y por ellos es el diálogo. Si no, no tiene sentido. Muchísimas gracias, colega. Buenos días.